Hola de nuevo, bienvenidos a Candala. Bueno, hoy os vamos a enseñar a cómo personalizar una caja de madera. Vamos a hacer dos vídeos. El primero, que va a ser este, va a ser por grabado láser. Y si tienes un láser CO2 o uno de diodo o cualquier láser, te vamos a enseñar todos los pasos a seguir para hacerlo. Y la semana que viene vamos a hacerlo con sublimación. Cómo preparar esta caja para sublimarla y lo que debes hacer para hacerlo. Así que no te pierdas el vídeo porque vamos a hacer muchos tips y muchos trucos para que salga todo perfecto. Me llamo Israel y comenzamos con el vídeo. Bien, lo primero que tienes que tener en cuenta para buscar una caja adecuada para el grabado láser, ya tengas un grabado láser de CO2 o de diodo, es el tipo de caja que vas a comprar. Esta es perfecta porque es una caja de madera de contrachapada y es súper clarita. Por lo tanto, sabemos que nuestro grabado va a quedar negrito y chulo. ¿Qué pasa si compras una caja de madera que sea muy oscura? Pues que el grabado prácticamente no se va a ver. Entonces es importante que cojas una madera clarita. Luego el material, pues depende del material que sea, va a tener un acabado u otro. Por ejemplo, en bambú se queda menos negro, pero se queda grabado y está chulo. En contrachapado se queda más negro, como más quemadillo, y también está chulo. O sea, cada uno tiene su cosita. Te vamos a enseñar cómo diseñarlo, cómo hacer el marco para que no te salgas y se te quede centrado, y todos los tips que necesitas para hacerlo. Bueno, si tienes alguna duda o quieres saber algo sobre cómo personalizar otro tipo de objetos, pues déjadnoslo en comentarios. Y nada, vamos a empezar haciendo la preparación para el diseño. Bien, lo primero que vamos a hacer para hacer la caja es medir. Medir la caja para hacer nuestro diseño. Por lo tanto, vemos que tiene unos 58 milímetros de ancho por 197 de larga. 58 por 197. Eso es lo que vamos a hacer para empezar el diseño. Bien, pues hemos abierto ya nuestro programa de diseño. Lo vamos a hacer aquí en Lightwood. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un cuadradito. Este cuadradito es, vamos a hacer la plantilla de marcaje donde va a ir nuestro diseño. Entonces, vamos a poner el ancho, que era 197, y el alto, que eran 58. Y digamos que este es el contorno de la caja. Y este le vamos a poner, pues, para grabarlo, una línea aquí de 200 de velocidad por 20 de grabado. Ya cada uno, el que tenga un láser de diodo, pues, tendrá que dejarlo aquí, sus parámetros. Esta línea lo que va a hacer, simplemente, hacer un contorno en la madera para luego posicionar nuestra caja. Y lo que vamos a hacer es poner un diseño. Vamos a coger este botón derecho, trazar imagen, y ya la tenemos trazada. Y le vamos a poner un alto de 55. Ahí, que entre ahí. Y si queremos, lo hacemos más grande. Y ya está. Y digamos que esto va a ser el grabado. Entonces, para el grabado, le vamos a poner los parámetros de grabado, que van a ser, yo le pongo 300 de velocidad con 20 al ser de contrachapado. Entonces, lo que vamos a ver aquí es el tiempo. Va a tardar unos 5 minutos 24 en grabarse. Ahora, lo que vamos a hacer es coger esto, lo vamos a borrar. Y vamos a darle a comenzar. Vamos a hacer la plantilla. Bien, y ya para comenzar a hacer la plantilla, lo que vamos a hacer es poner nuestra distancia focal con la galga que tenemos, posicionamos el láser donde vamos a querer que se haga el grabado. Aquí, como veis, tengo ya varias plantillas. Y ya le damos a comenzar. Y lo que nos va a hacer, hacer el contorno de donde va a ir la caja. Ahí, hacemos el contorno. Y ahí, en ese cuadradito que veis, es donde va a ir la caja. Y ya posicionamos la caja en el cuadrado donde tiene que ir. Y ya ponemos la galga a la distancia focal. Aquí se nos movió la caja. Luego veréis que se vio en el grabado. Pero ya estaría puesto, sin mover la caja ni nada, ya estaría colocado. Vale, pues ya hemos hecho lo que es la plantilla y hemos marcado en nuestra madera. Lo que vamos a dar, control Z. Ahí va a estar. Y este nos ha centrado un poco más. Teníamos que haber centrado antes. Entonces, lo que vamos a hacer es, este lo vamos a poner al T2, que es una función de marco, porque si ahora quisiera quitáramos este, como tenemos una en posición aquí actual, pues nos empezaría a grabar aquí, y se descuadraría. Por lo tanto, este lo dejamos puesto, le ponemos el marco, el T2, y en posición actual. Y le damos a dar a grabar. Bueno, las cosas del directo, que se nos ha movido la madera, y nos he grabado. Entonces, ya cada uno tiene que hacer parámetros. Esto está bien grabado, pero claro, luego ya los colores depende de la madera. Por ejemplo, decimos esta, que quedó súper chula. Y esta, pues bueno, no ha quedado negrita, pero ha quedado marcada. Si no hubiera sido porque se hubiera movido, pues esta parte estaría igual, y quedaría mucho mejor.